por aquí, lo tengo entonces yo indicaba de que explicando la pregunta que me hicieron InDesign es mucho más un trabajo editorial nos permite maquetar informaciones, maquetar las hojas para poder trabajar de forma apropiada estas maquetaciones nos permitirán dar una estructura a nuestro documento aquí tenemos una de las opciones por ejemplo dentro de esta maquetación nosotros vamos a aprender ahora a trabajar mucho con el tema de texto ¿qué hemos generado? hemos creado estas hojas estas hojas tienen tres columnas esas columnas nosotros las hemos generado si cuando hemos creado no hemos generado columnas estas las podemos generar desde maquetación desde maquetación donde decimos márgenes y columnas yo le estoy indicando aquí a esta opción en maquetación le estoy indicando en márgenes y columnas cuántas columnas quiero en la página entonces esto se va a configurar de forma automática sobre la página esta que ven de color rojo es la maquetación dentro de la misma página no se escucha la maquetación dentro de la misma página pero qué pasa ahora si yo hago un clic sobre el texto al yo generar un texto también se genera unos marcos unas líneas de color rojo estas líneas de color rojo son las que se conocen como el cuadro de texto es un cuadro contenedor de texto y ese cuadro contenedor de texto es lo que nos permite a nosotros pues manejar o manipular el texto dentro de ese recuadro y esto también puede ser manejado fíjense esto tiene tres columnas estos cuadros de texto no indican no indica realmente que estén dentro de esta opción como hemos visto anteriormente hemos copiado texto texto in design y cuando lo hemos traído recuerden que se ha copiado uno solo ¿sí? se hace uno solo toda la página ocupa en la selección y cuando nosotros queremos hola Daniel cuando nosotros queremos cuando nosotros queremos hacer que esto se vea en los en las columnas independientes lo que hacemos es reducimos la información y aquí nos sale un símbolo rojo indicando de que hay texto pues desbordado ¿sí? texto oculto al sacar el texto oculto nosotros hacemos clic para que se incorporen cada uno de los de los de las columnas creados dentro de la página para que tanto el texto en su marco contenedor también aplique muy bien dentro de de la página que está diseñada en tres columnas ¿ya? entonces eso podemos modificar por ejemplo este texto miren este cuadro contenedor yo lo voy a subir hasta ocupar el espacio suficiente de la columna de la página entonces como estoy ocupando ya espacio que dejé en blanco en un momento el texto que pasaba hasta aquí abajo ¿sí? el mismo texto que me hacía el texto mismo que hacía que se vea hasta el final miren cuando voy a subir este texto ¿qué significa? de que este texto que está aquí en este lado va a desaparecer ¿por qué desaparece? porque ya no tengo más texto que mostrar en este lado entonces todo este este marco contenedor es lo que pues tiene la información que he copiado y que lo he plasmado en mi hoja ¿por qué en el otro lado desapareció? porque aquí hemos ocupado los espacios en blancos pero si yo nuevamente vuelvo a tener las mismas medidas que anteriormente o inicialmente tenía miren que estos yo los puedo manejar ¿sí? estos cuadros yo los puedo manejar para que de esta forma se visualicen los formatos ahí es la mitad ¿sí? entonces ahora sí ya está delimitado nosotros hemos aprendido que vamos a copiar hemos aprendido que copiando la información copiando el texto pues podemos pegarlo que automáticamente cuando pegamos se va generando un formato pero también hay una forma que quiero redondear ahora con respecto a cómo también podemos traer texto a este InDesign ¿ok? y lo vamos a hacer de la siguiente forma lo que hemos hecho el día viernes era abrir un Word y empezar a copiar ¿cierto? copiábamos nuestro credo personal los copiábamos a InDesign ahora lo que voy a hacer es trabajar desde InDesign para que sin necesidad de abrir mi Word pues empiece a copiar mi texto aquí a esta información y voy a hacer de la siguiente manera voy a ir a archivo y voy a ir a colocar colocar nosotros lo hemos utilizado para el tema de hemos utilizado para el tema de 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 imágenes pero en InDesign lo vamos a utilizar para adicionar un documento vamos a adicionar un documento en InDesign por ejemplo por aquí voy a abrir un documento como esto llamado Cruz Bio miren es como si fuese mi credo personal que estoy abriendo ahora ¿bien? voy a decirle abrir y cuando yo le digo abrir pasa lo mismo que cuando coloco una imagen ¿ya? pasa lo mismo que cuando coloco una imagen si mi cursor se va a posicionar se posiciona en mi cursor ¿ok? yo les enseñé que podemos nosotros ir dibujando el cuadro delimitador ¿sí? para que el texto se vaya acoplando y si ya sigue habiendo texto en mi cursor hay que seguir agregándole hasta que termine la otra forma que les enseñé es que también pueden hacer doble clic y el mismo sistema trata de acoplar la mayor cantidad posible de información dentro de esas de este pliego ¿ok? voy a presionar la tecla shift y voy a hacer un clic en esta esquina ¿ok? cuando yo presiono la tecla shift y hago un clic en la esquina el mismo sistema me ayuda a ordenar de forma automática todo el conjunto de datos ¿ya? todo el conjunto de datos miren yo ya jalé una información de Word sin necesidad de abrir el Word para hacer el copiado ¿ok? y aquí en este ejemplo fíjense que cuando yo hago el colocar la imagen ¿sí? cuando yo hago el colocar la imagen automáticamente se incorpora con todas las características formatos vienen con todas las opciones los cambios que hemos tenido también se puede manejar de esta manera ¿sí? entonces estos objetos son los que a nosotros nos van a permitir tener un mejor orden ¿está bien? es una forma pero si usted quiere abrir su Word y empezar a copiar parte por parte como lo vimos ayer pues no hay ningún problema el viernes y la pregunta que ustedes hacían era que si solamente si solamente texto se podía hacer imagen y nos dimos cuenta que también se pueden hacer ¿ya? Instructor una consulta y en caso de que las imágenes se muevan tenemos que volverlo a poner a su sitio porque por ejemplo yo lo acabo de copiar y se acaba de mover todas las imágenes claro y eso ¿por qué sucede? tanto los programas hoy en la mañana tenía una clase por ejemplo de Powerpoint y enseñaba a los alumnos a que puedan llevar un Word a Powerpoint sin necesidad de estar copiando sino que Powerpoint automáticamente jale Word y lo ponga ya en diapositivas para que puedan trabajar y lo mismo pasa en todos los programas de ediciones como en programas de videos o programas de diseño mismo propio entonces ¿cuál es el tema? ¿en qué radica todo? en que mi Word tiene que estar editado configurado plenamente tiene que tener estilos de forma tiene que tener estilos de texto tiene que tener pues un patrón definido para que se pueda acoplar de forma automática entonces cuando el documento no está con las configuraciones necesarias donde tenemos que poner la imagen pues este justificarlos o ponerlos al costado o alineación con el texto o que sean verticales o que sean separados si no hay eso es un o cuando hacemos las famosas separaciones con puro enter, enter, enter para dar espacio ¿qué es lo que hace el sistema? a cada enter reconoce como una página entonces todo eso se va a distorsionar porque no hay una estructura inicial ¿sí? entonces pero igual una vez que jalemos un trabajo que no está bien estructurado en su Word en su página oficial o en su sistema original entonces lo que va a hacer es generar esa distorsión con todos los datos entonces ¿qué nos toca hacer ahora? empezar a a trabajar nosotros a veces es el doble de trabajo y decimos así me cansa más pero si yo empiezo a trabajar con el Word enseñándolo de la forma propia del antropocopio no voy a tener ningún problema toda la imagen se adaptaría y si por ahí no se moviera pues tuviésemos que trabajar manualmente para ordenarla pero no sería mucho el caso de que eso pase ¿sí? entonces esa es la diferencia y la opción si se ha movido tratemos de ubicarlos con los mismos formatos con los mismos contenedores ¿no? para que de esta manera pues podamos tener un trabajo mucho más más preciso y ahora y aquí también viene un tema por ejemplo esta imagen que está aquí este texto que está aquí yo les voy a modificar voy a copiar voy a cortar control X no lo eliminé lo corté nada más ¿ok? y yo necesito que estos espacios se muevan un poco abajo para empezar a tener una estructura de trabajo yo puedo hacer lo siguiente tengo ya un documento una parte que he copiado eso se encuentra en mi papelera o en en mis opciones de pegado voy a seleccionar este formato y voy a basarlo ¿sí? más o menos ahí ah pero hubiese hecho los dos una vez ¿no? control Z vamos a seleccionar los dos para bajar uno solo miren voy a seleccionar ambos objetos ¿sí? comencé por aquí selecciono ambos objetos para que al momento de yo regresarlos o reducirlos suceda esto automáticamente lo bajé con la finalidad de que el otro formato que voy a pegar control V se venga aquí a pegarse miren hice un control V y lo pegó y lo pegó donde él quiere y eso es normal no hay problema porque esto lo vamos a modificar ¿no? un poco ¿sí? como que si fuese mi cuadro de delimitador de título o algún otro objeto original por ejemplo ahí ¿ok? ahí sería mi estructura ¿no? por aquí comenzar como mi parte 2 de mi credo personal ¿ok? esta es la manera como vamos a poder trabajar con estos formatos profesor una consulta esos son como triángulos ¿no? que están dentro de ahí de la parte diría como rectángulos rectángulos ah claro rectángulos así es estas opciones no se van a visualizar porque si yo los muestro miren no se ve nada ¿sí? y nosotros sabemos que nosotros si queremos modificar un texto adicional o independientemente de que le hemos jalado hemos jalado de Word y que tal vez usted me va a decir pero yo ya tenía mi Word bien editado correcto y al momento de jalarlos el documento ¿qué va a pasar? que en InDesign estamos comenzando con un patrón de escritura inicial hemos empezado a escribir algo al inicio de InDesign y que al jalar Word pues Word trae su propio estilo trae su propio estilo entonces serían dos estilos distintos tengo que modificar todas las opciones para que se acople automáticamente a mi formato ¿sí? se tienen que hacer las copias de todas maneras ¿no? sí pero son dos son dos formas ¿no? uno es abre Word uno es abre Word y jalas abre Word perdón y copias y seleccionas Word y luego copias y dices pegar InDesign y la otra es solamente colocándolo que es una forma mucho más rápida te evitas de InDesign Word jala automáticamente todo el formato y después empezamos podemos empezar a editar ok déjame para escribir ok entonces lo que hay que el primero el siguiente primero es mi distinta es una forma muy 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 práctica de poder jalar las opciones después ya podemos modificar los textos de forma independiente si queremos podemos trabajar con las tipografías distintas hemos encontrado varias opciones de tipografías si y podemos trabajar con ellas para poder modificarles de tamaño también igual podemos hacer ahora cuando nosotros trabajemos con este formato yo quiero mostrarles aquí por ejemplo esta opción porque sale resaltado de colores de color rosa eso no indica de que yo lo resalté no es un texto resaltado lo que indica aquí es un texto que no tiene mi InDesign si este es un texto que no tiene InDesign entonces cuando usted copia un documento que le haya mandado xy persona o usted lo tenga pero que ese documento lo haya hecho en una computadora que tenía la tipografía y que ahora usted no la tiene cuando usted quiera abrirlo en InDesign InDesign va a mostrarlo como si fuese un error si aquí hay un error el error es que tengo 14 errores 14 errores tengo que que pueden ser tipográficos que pueden ser por opciones de texto que pueden ser por algún otro formato aquí me dice 14 errores si ya sabe ya le también manifeste que si queremos corregir estos errores me va a decir cuáles son los errores 14 errores de texto tengo texto tengo texto desbordado en 4 lugares y tengo fuentes no disponibles 10 fuentes no disponibles tengo en ese documento y eso lo sabemos aquí abajo al finalizar los errores que tiene esta parte va a ir mucho más allá que de que lo que estamos viendo y es una parte avanzada lo que vamos a trabajar con esto para corregir estas opciones y no es tan difícil parte avanzada decimos porque es una función un poco más compleja pero en este caso es que es un tema que no se utiliza mucho pero que es necesario para corregir y parte avanzada porque por más que parezca difícil es muy sencillo trabajar con ella también ok y para esta opción vamos a trabajar por ejemplo en texto si en texto nosotros tenemos la opción que que le podemos decir por ejemplo buscar fuente cuando yo le diga a buscar fuente el sistema me va a abrir estas opciones y me indica de que tengo dos fuentes que no están en mi design o que no los tengo en mi computadora y estas fuentes se llama Avenir Next Demi Vault y Avenir Next no las tengo no las tengo yo en formato pero puedo corregirlo claro claro que sí puedo corregirlo y cómo hago eso la siguiente forma puedo yo decir y no solamente esto que están con errores indica de que no las tengo claro el amarillo indica de que hay un tema de que no no está no está en mi sistema pero también tengo otras opciones que podría cambiar como el chaparral pero regular el Time New Roma Ball el Itálica regular puedo yo modificar estas opciones a pesar de que no me muestre también la puedo hacer y con estas opciones yo puedo reemplazarlos si por ejemplo voy a ir aquí donde dice Avenir Next selecciono Avenir Next y yo le puedo decir buscar primera cambiar todo o más información si me va a tratar de buscar la información va a tratar de cambiarlo va a buscar más informaciones para que me ayude a saber o me diga más o menos qué hacer en este caso y lo otro es hecho que significaría la finalización de que todo ya está bien de que ya me parece bien ya corregí yo sé cómo hacerlo y yo lo estoy corrigiendo y ya no quiero más hacerlo puede ser eso ok y ahorita vamos a ver cómo se cambia eso en los tres programas de diseño la fuente se pueden cambiar los tres así es los tres Ruth dime yo tengo una consulta o sea que con esa este formato esa ventanita que usted acaba de abrir específicamente es para ayudarte a cómo hacerlo mejor su trabajo algo así a corregir a corregir exactamente a saber qué textos podemos utilizar y qué texto podemos cambiar o ya gracias profesor ok bien entonces ese es el efecto entonces yo quiero cambiar a Beninx aquí voy a buscar el tipo o la tipografía con las cuales necesito cambiarlos si mt mt extra podemos cambiarla por esto si queremos le decimos cambiar cambiar todo para que lo haga miren ya lo cambió mt extra está bien está bien entonces le digo no pero es en chino ah bueno busquemos otro formato entonces si y busquemos cualquiera de las opciones que podemos utilizar en nuestra tipografía profesor disculpa estoy entrando en mi computadora gracias ya ok ahí está entonces desde aquí yo puedo decirle con qué opciones las quisiera cambiar si a mi tipografía quiero Miriam Pro le digo regular le digo cambiar todo ya me los cambió a Miriam Pro ahora tengo Avenir Next de mi bot este formato son los títulos yo necesito cambiarlo pues bueno vamos aquí por aquí a buscar un formato con las cuales podemos cambiar toda esta opción podemos podemos cambiar con todas las opciones como por ejemplo en este caso voy a poner un Algerian como título para que veamos cómo puede cambiar ya y aquí le vamos a decir cambiar entonces miren ya lo cambió ok le digo hecho una vez que terminé para que ya se reemplace todo mi texto aquí por ejemplo el texto está muy desbordante le vamos a reducir un poco el tamaño ahí está ese es el título y esto que ven aquí son los subtítulos de mi documento entonces cuando yo ya vea que ya no tengo esas opciones es porque ahora sí ya está por lo general corregido pero todavía el sistema me dice que tengo cuatro errores ya corregí las tipografías pues ya no hay error de tipografías ahora necesito corregir los cuatro errores que me está mostrando el sistema y para corregir esos cuatro errores voy a ir un clic aquí otra vez aquí a tipografía y me dice que tengo texto desbordado texto desbordado desgloso esta flechita y me dice que tengo texto desbordado en la página 6 el otro texto desbordado en la página 6 y todas se encuentran en la página 6 los cuatro errores que el sistema le está detectando me lo está diciendo que es en la página 6 yo desde aquí puedo ir a la página 6 y aquí está y aquí me indica de que hay un texto desbordado cierto acá tengo un texto desbordado acá hay otro texto desbordado otro desbordado y otro desbordado si si yo necesito empezar a modificar mis textos voy a empezar desde aquí profesor una consulta ¿dónde puedo encontrar comprobación prelimitada preliminar algo así eso tienes que ir aquí abajo cuando te sale el error aquí abajo mira de toda tu pantalla ahí deben salir errores cuando sale el error tienes que hacer un clic sobre o doble clic perdón sobre él para que me muestre automáticamente mi comprobación preliminar y saber qué es lo que estoy fallando oye gracias profesor y saber también en dónde estoy fallando porque no solamente saber en qué sino también en dónde y yo me estoy dando cuenta que tengo páginas aquí que están desbordados acá tengo otra página ya tengo tres errores corregí una voy a sacar la otra voy a venir por aquí hago un clic en donde está la opción me voy a posicionar por aquí presiono shift hago un clic en la esquina ahora sí shift y esquina y me marca todas las opciones me dicen que hay dos más ¿dónde están esos dos más? están aquí aquí está el formato otra vez voy a agregar por aquí y puedo venir otra vez por aquí profesor y ese texto que usted está agregando está como en orden o en desorden como usted lo pone no es en desorden está en desorden completamente para aprender a cómo ordenarlo todos los formatos ¿sí? aquí por ejemplo podemos ordenar mira sí es solamente para ordenar ¿ya? pero tenemos texto de borrán entonces tenemos que abrir ese texto de borrán para que podamos seguir trabajando gracias profesor ok miren todo lo que tengo aquí es texto de borrán hasta que termine con esta última opción ok miren ahora ya no tengo ningún error porque ya todo está bien ¿sí? es así como trabajamos con el design ordenar los marcos contenedores son los que debemos ordenarlos para que tengamos una mejor estructura aquí aquí va a salir a reducir todo el arte periodístico en el tema de ediciones ¿no? para hacer libros obras sale de este formato ¿sí? aquí por ejemplo tengo mi formato y aquí tengo otro ahora hemos manifestado también que si yo necesito agregar una imagen ¿sí? puedo hacerlo de dos formas directamente o también puedo ir generando yo cuadro o herramienta marco rectangular y puedo indicar que aquí necesito una imagen necesito una imagen por ejemplo ¿sí? y así puedo ir poniendo imágenes por donde sea necesario ¿no? trabajar con ellas ok si yo necesito una imagen dime Ruth profesor yo también puedo jalar una imagen ya esta de Illustrator y lo puedo poner ahí no hay problema ¿no? claro el día nos creo que hicimos un ejemplo de que jalamos imágenes de Photoshop jalamos imágenes de Illustrator y jalamos imágenes de mapa de Vips cualquiera de las opciones podemos trabajar ok gracias profesor listo Ruth entonces aquí va a venir algo muy interesante fijémonos dos cosas aquí a este texto que tengo aquí ya al texto que está aquí al final yo lo voy a seleccionar y voy a utilizar este glifo se llama ¿cómo lo decimos? picto ¿cómo se llama? esta opción de caracteres fíjense que yo necesito hacer que este este texto que está aquí o el texto que está al inicio de este párrafo se convierte en una letra capital ok yo puedo trabajar con textos independientes o puedo trabajar con el mismo texto ¿cómo hago esto? miren yo voy a marcar esta letra E en la que está aquí iniciando comienza con la letra E opa me pide que como estamos en texto no puedo presionar ningún meta comando porque si no se va a borrar miren voy a hacer voy a ponerme aquí adelante de esto dentro de este párrafo y cuando yo vaya a mi opción de párrafo señores fíjense vamos a empezar que esto se vea un poco más grande ¿ya? ¿cómo hago esto? aquí tengo una opción yo que se llama capitular ¿sí? se llama capitular ¿qué va a hacer este capitular? es hacer que las teclas se agranden yo le digo dos no se ha seleccionado se tiene que seleccionar la E se tiene que seleccionar la E lo que pasa es que quiero ver por qué no me lo hizo porque yo estoy trabajando dentro del mismo formato a ver ninguno de ese formato ok 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 listo ya está bien lo que voy a hacer ahora es seleccionar sin necesidad de seleccionar debería de trabajar esta letra E porque es parte del párrafo que yo estoy trabajando pero si bueno si no lo hace como me ha pasado ahora voy a seleccionar la letra E y dentro de este formato le voy a indicar que yo necesito modificarlos primero le voy a subir el tamaño ¿ya? primero le voy a subir el tamaño el tamaño es el el alto que va a tener o o las líneas que va a utilizar mi letra ¿sí? vamos a hacer control Z voy a ponerla por acá a ver otra vez ahora sí ven que no es necesario no es necesario seleccionar y que solamente es como una letra capitular en Word fíjense que aquí yo le estoy incrementando el tamaño este número 2 es el número de líneas que va a utilizar mi letra ¿ya? puedo seguir incrementando 3 4 5 5 líneas va a utilizar este texto o esta letra para dar inicio a mi documento ¿ya? le podemos bajar a 3 y la segunda opción yo estaba haciendo un clic en lugar equivocado la segunda opción es este formato miren este formato que sale aquí me indica cuántas letras quiero agrandar uno solo porque está en uno y si le digo 2 también la letra que continúa va a crecer igual y si le digo 3 va a crecer emodi dice ¿no? y si le agrego 4 y si le agrego 5 toda la palabra se va a hacer capitular ¿sí? porque no es tan recomendable hacer muchas letras de temas capilares solamente capitular solamente sería una sola la letra capitular que yo necesitaría poder trabajar ¿sí? dentro de esta opción hacemos esto profesor ¿qué idioma está ahí en la del texto? no, no tiene ningún idioma es texto falso amigo y texto falso es un poco de letras que muestra sin determinación alguna ninguna de ellas es original esto es un texto falso lo que está aquí abajo fue lo que yo agregué que es en español esto sí es parte de un texto real que es copiado de un documento esto no esto es una maquetación efectuada para ver cómo se vería mi trabajo sin necesidad de usar texto original todavía ¿sí? yo no necesito ingresar texto original aquí porque necesito pues ver cómo se determinar cómo se va a ver la maquetación de mi trabajo ¿bien? ahora si estamos viendo texto ahora vamos a ver un tema que ya lo hemos trabajado mucho en Photoshop lo hemos trabajado en Illustrator y que se llaman las famosas capas miren ahora yo ya iba a decir vectores profesor yo tengo bastante aquí en el tema de capas ¿sí? voy a abrir un documento nuevo voy a abrir un documento nuevo profesor una consulta en Illustrator había la opción de ponerlo en mayúscula y se ponía como la letra minúscula en mayúscula aquí también hay esa opción ya vamos a llegar a ver el tema específicamente eso pero ya no vamos a dedicar mucho tiempo porque es similar o no es similar es igual idéntico a lo que hemos visto en Photoshop hemos visto en Illustrator y también lo vamos a ver en el ensayo la misma característica ¿ya? lo vamos a ver ahora miren ahora voy a crear un documento nuevo voy a crear de una vez con cinco páginas voy a crear con ocho páginas mejor y le voy a decir crear ok aquí está mi mi módulas aquí está mi trabajo mis pliegos indican de que tengo dos páginas y tengo por ejemplo una sola columna quiero modificar esto para que se vea mejor entonces voy a ir a maquetación márgenes y columnas y aquí le voy a decir no le voy a modificar nada de lo que es la parte superior inferior izquierda o derecha no lo voy a modificar solamente quiero modificar las columnas que va a tener mi página mi página va a tener dos columnas ok va a tener dos columnas vamos por aquí otra vez a ver aquí estamos ahora sí maquetación márgenes y columna y le vamos a pedir que queremos dos columnas estas dos columnas es lo que yo le estoy pidiendo a mi documento que tenga si que se incorpore voy a ver en capas y miren que capas tengo solamente tengo una sola capa una sola capa nada o sea una capa donde solamente me muestran las páginas nada más que si yo quito la capa aquí si no se va a mostrar nada se va a mostrar las páginas en blanco nada más porque no hay nada que oculta todo está perfecto no hay ningún inconveniente son fondo nada más no hay problema aquí y vamos a empezar a trabajar con la inserción de documentos voy a venir hasta aquí voy a ir a archivo voy a ir a colocar y voy a colocar nuevamente la misma opción que estuvimos trabajando le voy a decir aceptar voy a presionar shift y hacer un clic ahí está ok fíjense que mi capa todavía sigue en uno pero ya me manifiesta que tengo dos opciones adicionales dentro de este formato si y esas dos opciones son los que se conocen las columnas porque se conocen las columnas si profe antes vimos que hemos hecho columnas y no mostraba nada claro no muestra las columnas como tal sino muestran los cuadros de diálogos que se han formado sobre las columnas si estas opciones que están aquí son lo que me va a mostrar a mí las columnas e indica que hay dos marcadores de texto para eso específicamente ok pues por eso me muestra dos ahora que va a pasar si yo le agrego aquí a este trabajo le agrego por ejemplo un gráfico a este a este a este cuadro rectangular le voy a agregar una imagen colocamos y le vamos a decir que vamos a trabajar con trabajar con ella decimos abrir si y lo incorporamos clic derecho encaje y encajar contenido profesor justamente tenía un problema con el tema de este poner la imagen o las fotos y este lo que ha pasado es que se ha juntado juntamente con el 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 cubo la figura que yo hice y no sé cómo separarlo es que necesariamente la imagen incorporada tenemos que se va a insertar sobre un cuadro contenedor para imagen o sea no se va a separar de la imagen si lo hemos puesto dentro de un de un este de una forma igual se incorporaba la imagen dentro de esa forma y si o si necesita tener un marco contenedor un contenedor para que la imagen se pueda se pueda agregar y por más que no crea la imagen y por más que yo no crea la imagen por ejemplo esta imagen yo no voy a crear ningún marco voy a ir a otra vez colocar y voy a decir aquí que necesito insertar por ejemplo este formato a ver aquí voy a agregar aquí miren no he creado nada pero voy a agregar una imagen mira ok a pesar de que no he creado un marco esta imagen de todas maneras tiene un marco de por medio tiene un marco o sea sacar a este objeto del marco ahí está el marco la imagen es esta miren si yo lo desaparezco el marco sigue este es un marco contenedor de imagen solo que la imagen yo la he movido y por eso se ve así y profesor entonces no se puede separar no no va a separar ese es el contenedor para la imagen eso va a ser ¿cómo hago para moverlo? para mover miren todo el marco por ejemplo en este caso quiero mover aquí miren está de color azul entonces yo tengo que tener mi herramienta de selección y poder llevarme lo mismo ¿ven? se mueve todo se mueve todo pero si yo por error hago doble clic sobre la imagen y quiero mostrar fíjense que el color es distinto al color de resaltado inicial entonces si yo muevo esto miren ¿qué hace? se está moviendo la imagen pero el marco no se está moviendo por eso es que se va desapareciendo todas las imágenes ¿ok? entonces si yo necesito si yo necesito mover la imagen con su marco hago un clic fuera selecciono una sola vez sin hacer doble clic y lo muevo automáticamente y no es que se esté moviendo la imagen sola se está moviendo con todo el cuadro el cuadro contenedor de imagen gracias profesor profesor dime es mejor entonces este llevar la imagen a un marco rectangular lo ideal es empezar con eso eso sería para que acople todo pero si por algún caso yo me equivoqué o no generé un marco rectangular y quiero agregar una imagen de forma directa lo puedo hacer pero recuerden que a pesar de hacerlo directamente siempre va a tener el marco rectangular ahí incorporado siempre lo va a tener por más que lo hagan o no lo hagan dentro va a generar lo ideal es tener un marco para yo ir editando y saber dónde debo agregar las imágenes para mi trabajo por ejemplo listo bro gracias ok amigo por ejemplo en esta imagen miren que estoy ocupando de estas dos columnas estoy ocupando estoy ocupando las dos para poner una sola imagen y aquí voy a agregar un texto voy a suponer que voy a copiar un poco el texto que está aquí ya y voy a hacer lo siguiente a pegarlo nada más vamos a decirle pegar vamos a control Z lo vamos a hacer copiar y le vamos a decir pegar por aquí miren aquí hay texto desbordante pero antes de dar el texto desbordante control Z voy a primero control Z primero agrandar este cuadro contenedor para que después se venga por acá y ahí entonces este rojito que queda debajo se puede jalar para arriba no normal se hace un clic se hace un clic y automáticamente al hacerle el clic en ese rojito eso significa como lo hemos visto en Photoshop y también que es texto desbordante o sea que hay texto oculto entonces que significa que hay más texto por eso sale rojo y aquí ya me muestra un error entonces yo tengo que corregirlo como lo saco hago un clic en el rojito automáticamente al hacer un clic en mi curso se incorpora el texto y vengo a este lado de la columna y lo suelto aquí en el mismo filo de la columna para que se acople como tal todo el texto que se ha extendido ya no es necesario copiar y pegar o solamente arrastro nada más hago un clic en la cruz se adhiere a mi cursor y luego lo llevo hasta donde quiero pegar ok miren hasta aquí ya voy haciendo un documento general pero fíjense nuevamente que mi capa sigue teniendo todas las opciones mi capa tiene una columna dos columnas tiene una imagen tiene otra otra imagen tiene este texto y tiene otro texto entonces esas capas se crean automáticamente automáticamente así es como como ilustrator en photoshop si creábamos capas en ilustrator se creaba automáticamente pero aquí voy a crear algo más un poco más distinto aquí yo necesito yo mismo crear capas ¿para qué? para ordenar todo mi trabajo ¿en qué sentido? de la misma forma miren aquí me voy a posicionar en este lado y voy a hacer un clic sobre nueva capa ¿sí? nueva capa me indica de que se ha generado una capa número dos ¿sí? ya no es capa uno sino capa dos y me sale con una marcación de color rojo en esta capa no hay nada todo está visible está vacío en esta capa uno así está todo lleno ¿ven? desaparece todo la capa dos voy a cambiar un nombre a estas capas y cuando le hago doble clic cuando hago doble clic a la capa cuando hago doble clic a la capa me sale este cuadro o estas opciones de capas es un cuadro de diálogo las opciones de capas ahí yo le voy a cambiar el nombre y le voy a decir textos como yo quiero que ese texto se referencie miren estas esta referencia es el color que tiene aquí que a todas las eh las ventanas mejor dicho que todas las ventanas que corresponden a esta capa o sea todo lo que está aquí que está en esa primera capa uno se va a ver cada vez que lo selecciono se va a ver un marco de color azul ¿sí? se va a ver un marco de color azul ¿bien? en cambio y yo lo voy a decir acá pues ¿qué necesito? mostrar capa mostrar guía bloquear imprimir todo ¿no? ahí está ok a la segunda opción también le voy a cambiar un nombre y le vamos a llamar imágenes imágenes ¿con qué color quiero que se represente? con el color rojo el mismo color que está aquí va a salir no hay ningún problema le voy a dar ok nada más ¿sí? ahora si yo a esta capa imágenes le vuelvo a poner el ojito la visualización no va a ver nada no se va a bloquear nada porque no hay nada todavía pero en cambio si lo hago en la color azul si se va a ver todo porque va a desaparecer ¿cierto? ahora lo que voy a hacer es lo siguiente señores fíjense aquí voy a marcar un clic primero debo estar en la tabla textos voy a marcar un clic a esta imagen presiono shift y selecciono la otra imagen son dos imágenes seleccionadas ¿ya? que a estas imágenes yo puedo hacer miren que cuando las seleccioné a ambas aquí se quedó un puntito cuando el objeto está seleccionado se genera un puntito aquí de color azul o turquesa ok cuando esta opción está así miren lo que voy a hacer he marcado las dos imágenes me sale la imagen de texto resaltado con la pluma a un costado y con las opciones aquí de color verdecito entonces yo necesito que las imágenes estén en las carpetas de imágenes entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a hacer un clic en este cuadradito que está aquí y lo voy a subir y miren sin arrastrar hice un clic no solté arrastré hasta arriba y lo solté en el mismo cuadrito y ahora fíjense que las imágenes ya me marca de color rojo ¿por qué es eso? porque ahora me indican que si yo apago aquí quito la visualización miren ahora me están indicando de que estas imágenes se encuentran en la carpeta en la capa imágenes entonces profe ¿y cuántas capas debo crear? por lo general yo les recomiendo que deban crear las capas suficientes por ejemplo si tengo para modificar las letras capitulares entonces yo necesitaría solamente tres tres capas en una sola voy a poner todo lo que corresponde al texto aquí lo vamos a ver vamos a ver por acá si fíjense aquí en textos ya no están las imágenes porque ya las puse en la misma capa imágenes ven que ahora es una forma mucho más fácil de poder ordenar mis trabajos puedo crear capas y en una sola capa puedo generar todas las opciones por ejemplo quiero agregar una imagen aquí en este espacio pequeño si quiero agregar una imagen en este espacio pequeño yo puedo ponerme ya directamente en la capa de imágenes ok yo puedo ponerme en la capa de imágenes voy a generar otra imagen aquí abajo voy a crear un marco contenedor voy a ir a archivo voy a decirle colocar ahora voy a elegir mi imagen miren aquí me salió del límite permitido ok miren ahora como yo estoy agregando una imagen pero está seleccionada la capa de imágenes la imagen automáticamente se va a incorporar a esa capa si automáticamente va a venir a esta capa cuál es la finalidad de tener capas como lo hemos visto en photoshop es una forma constructiva y lo hemos visto en ilustratio es una forma de como decía Alex ahorita es una forma de tener un historial de lo que estamos haciendo y que yo puedo ordenar de forma apropiada todas las opciones porque si yo quiero generar una capa y agregar solamente títulos también lo puedo hacer puedo agregar una capa nueva y desllamarle poner el nombre de títulos y a todos los títulos yo los puedo seleccionar y arrastrar esa capa con la finalidad de que tenga de que todo pueda estar ordenado preguntas por favor una consulta o sea la imagen yo lo puedo una vez que está adecuado al contorno del del tamaño del marco lo puedo mover lo puedo de repente hacer más chica lo puedo hacer más grande que se mueven juntas con la imagen etcétera pero no va a salir del marco que estás generando lo cambio de tamaño igual siempre se va a mantener lo mismo claro yo puedo yo puedo esta carpeta seleccionarlo y lo puedo este mira escalar ven que ha escalado ha escalado solamente el cuadro contenedor pero no ha escalado la imagen clic sobre la imagen nuevamente clic derecho y le digo encaje pero porque no se ve así en pixelaje todo medio feito aquí hay dos cosas estos son vectores estos son mapas de bit pero hay dos cosas también la forma de la visualización es lo que va a marcar mucho las opciones por ejemplo yo tengo para previsualizar o para presentar miren ya no se ve esos cuadritos tan tan marcados aquí se nota un poco ya no se ve tanto como antes también va a depender de la imagen y todo pero en este caso tengo un problema pues porque estoy utilizando una imagen agrandando tapando una imagen que estaba atrás y tapando el texto que estoy utilizando entonces no me conviene esto yo tengo que seleccionar esta imagen y decirle pues que se tenga que acoplar los textos a los costados o pues buscar una forma de cómo de cómo solucionar ¿no? profesor yo puedo redondear la imagen claro crea un cuadro contenedor crea un cuadro contenedor llamado polígono o elixir si la imagen quiero que sea redondita así como cuando se coloca una imagen en un círculo generas un elixir generas un elixir como las que ves aquí es parte del marco del marco rectangular ahí dentro de una herramienta llamada elixir la selecciono le voy a dar archivo colocar y le decimos ahí está ahí está ahí está y como ya hemos aprendido a trabajar con las opciones de imágenes el señor texto podemos seleccionar este formato irnos nosotros a a ventana y buscamos señor texto entonces aquí me sale esta opción que es lo mismo que está aquí arriba que he utilizado recientemente para este formatito aquí y le puedo decir que necesito que todo el texto se adhiera adentro la imagen nada más se mueve no el marco solo la imagen de dentro del centro así es hola sí exactamente sí la imagen yo la puedo ir moviendo adecuando a lo que necesito pues no ahí por ejemplo salgo de aquí nuevamente selecciono con marco y le digo quiero subirme y como le he puesto ceñir texto entonces todo está ceñiendo a la imagen y para que se vea así como en Word que era estrecho cuadrado así ¿cómo sería en este caso? que la imagen se adecue al texto pero ahí está adecuando ese texto eso ya lo vimos enseñar texto lo vimos enseñar texto cómo poder hacer que la imagen se adecue de forma exacta mira ahí está son los videos grabados para verlo ahí está ahora quiero que se separe un poco más bueno ya tengo que utilizar la opción ¿no? que estoy utilizando entonces aquí yo necesito darle un poquito más de despliegue ¿ven? ahora sí hace que se separe nada más un poco del texto original nada más ya pero adicionalmente a esto las capas son vitales miren todo lo que es texto mantiene solamente el texto y lo que son imágenes mantiene todas las imágenes mantenga ese orden y veremos que nos daremos cuenta de que tenemos muchas cosas interesantes profesor para por el cofre dime es como hacer un inventario y tener separados los productos en un lado en una hoja los productos en otra hoja para tenerlos ordenaditos lo máximo eso está perfecto así es exactamente eso me permite cuando tenga que corregir no tenga que estar buscando en dónde está en qué capa está no ya sé que todas las imágenes están en la capa imágenes ya sé que todo el texto está en la capa texto ya sé que en la capa que dice títulos están todos los títulos ya sé que en la capa encabezados están todos los encabezados yo puedo manejar de esto para yo mismo ordenarme ya mucho más rápido es una forma de organizar el trabajo excelente así es amigo perfectamente preguntas por favor háganlas cualquier documento con texto puede transferirse al InDesign claro que sí nuevamente miren aquí voy a marcar esta página el pliego voy a marcar el pliego y voy a a darle una maquetación de dos columnas ya vieron dos columnas decimos ok archivo colocar voy a abrir por ejemplo este documento competencias es un documento que no sé creo que lo bajé voy a abrir el documento que les acabo de mandar mejor voy a abrir el documento que les acabo de mandar voy a ir por acá a este equipo F InDesign OpenType y lo voy a decir voy a hacer un clic aquí arriba presionando shift hago un clic aquí arriba miren está ocupando el texto el texto está ocupando de forma precisa todo el trabajo está bien ordenado el texto las imágenes también corresponden a la misma a la misma columna pero están separados el mismo ancho de la columna o de la imagen hace que se distorsione todo nos vamos en caje marco o contenido marco para poder ordenarlo mejor miren otra vez clic derecho encaje marco contenido ahora sí aquí le vamos a decir otra vez encaje marco contenido está perfecto ahora lo que voy a hacer es reducir ese tamaño ok ahí por ejemplo ya voy ordenando clic derecho otra vez y le voy a decir encajar y le vamos a decir ah perdón ahora sí encaje ahí está miren a este formato también está en la misma columna lo voy a marcar lo voy a regresar hasta el límite de la página clic derecho encaje ahí está a este formato igual lo vamos a reducir cuando alcance la página a este igualito ahí está como yo lo he reducido de costado hay texto que sea hay imágenes que sean ocultados entonces vamos a hacer clic aquí le vamos a decir encajar contenido texto encaje marco contenido ok hasta ahí ya tenemos las opciones entonces voy a querer modificar nuevamente encaje y vamos a decir contenido ahí está aquí selecciono clic derecho encaje y le vamos a decir pues encajar contenido profesionalmente ahí está para que se vean todas las opciones listo todas las imágenes miren todo el Word que he bajado automáticamente lo pegué ahí falta que yo se ordene que tenga mejor estructura claro voy a sacar de aquí el título voy a sacar el título está aquí control ctrl x voy a hacer un corte ok voy a seleccionar ambos objetos voy a seleccionar mi herramienta de selección selecciono ambos voy a bajar un poquitín y le vamos a decir pegar ahí está por ejemplo esto de aquí lo vamos a colocar por aquí muy grande lo vamos a a colocar más o menos por aquí la mitad de toda esta referencia ahí agrandamos un poquitín más esto ahí está open time la fuente inteligente no miren ahora este texto que he agregado se ha agregado en mi imagen o sea que cuando yo quito la imagen miren se va todo el texto en la parte de arriba se queda el texto se van las imágenes en la parte de abajo se van las imágenes y el texto hay que corregirlos ok entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente es hacer que estas imágenes que están consideradas como textos se vayan directamente a donde corresponde clic shift 1 shift 2 presiono shift 3 todos estos aparentemente se encuentran seleccionados si todos estos se encuentran seleccionados aquí para que me falte también presiono shift clic y selecciono shift listo ya tengo 2 3 4 5 6 6 opciones seleccionadas que según supuestamente yo he seleccionado recién y están marcados de esta forma si esas las vamos a a bueno era para marcar texto porque las imágenes están en imágenes no hay problema ahí el problema es textos necesitamos marcar textos ahora selecciono este texto presiono shift selecciono el otro texto presiono shift selecciono el otro texto shift presiono el texto presiono el texto presiono la tecla shift y presiono el texto presiono la tecla shift ok estos objetos aparentemente están seleccionados están de color rojito aquí y si yo necesito que se vayan a texto entonces tengo que bajar a su fin el texto ok miren que ya se puso de color azul entonces cuando yo selecciono el texto ya no es rojo sino es más azul todavía sigue mostrándome esto porque a ver vamos a ver este objeto por ejemplo que está acá seleccionado lo voy a pasar aquí abajo miren ya cambia es azul si yo lo selecciono es rojo todavía indica de que está en imágenes entonces si yo hago un clic en esa señal y lo bajo ahí está necesito que esta imagen que está acá este que está aquí necesito también que sea un texto pues no ok voy por aquí selecciono otra vez listo bueno profesor lo siento se me fue la luz completamente de los datos de los datos ok está bien entonces miren ahora si yo quito la visibilidad de textos ah me falta esto agregar me falta este agregar texto marcamos aquí y le decimos que esto es un texto listo estos objetos que están aquí que son las imágenes están agrupados todos todos eso ya es parte de la configuración de Word que los puse todos juntos por eso es que no lo sube este objeto que está aquí lo quiero subir me dice que no se va a poder porque están agrupados el marco grupo entero ok aquí no podemos hacer tanto como en Illustrator que podríamos decir desagruparlo directamente si vamos a decir objetos anclados opciones fíjense que estos objetos porque también no se mueven miren aquí percáteme por favor aquí presten mucha atención cuando usted ingresa un objeto o baja un documento a InDesign acoplándolo y usted hace un clic sobre la imagen miren que tiene aquí ¿se nota esta opción? ¿se nota esto? sí profesor más o menos cuadritos chiquitos allá pero no saben qué es lo que hay dentro no se ve lo que hay dentro no profesor solamente un cuadrito un ancla es una imagen ¿verdad? esa es una imagen ese es un ancla así es es una imagen es un ancla ¿ya? ese cuadrito que está aquí es un ancla y ese cuadrito esa ancla que está en esa imagen indica que es inamovible no podemos moverlo porque el formato desde el Word donde le hemos hablado tenía esta opción donde la imagen estaba bien configurada y me decían no quiero que lo muevas porque eso es su estructura original correcto entonces ¿qué puedo hacer aquí? yo puedo hacer un clic sobre esta ancla ¿sí? clic derecho yo tengo la opción de decirle anclas ¿dónde estás anclas? vamos a buscar anclas se me perdió ¿dónde estás? efectos grosor ocultar no objeto anclado dice aquí ¿sí? objeto anclado sal porque hay un ancla ahí que está posicionado no se va a mover yo necesito que este objeto anclado vaya a trabajar con opciones y dentro de opciones le va a decir ¿dónde quiero colocar esta imagen? ¿sí? yo necesito a medida o necesito pues alinear a la izquierda o a la derecha si le pongo en línea es la mejor opción si le pongo arriba de la línea también voy a tener una opción de que se va a modificar todo el contenido porque va a acoplar este formato de una forma distinta me va a decir si le quiero dar algún espaciado extra sobre la imagen ¿sí? y una vez que yo considere que ya está bien le voy a decir ok esta opción todavía no se me va vamos a seguir buscando opciones y aquí me va a decir otra vez si yo le quito la opción de a medida se va a perder el ancla pero va a poder se va a mover completamente miren se va a mover todo y si se mueve todo ya va a perder la estructura del documento original eso vamos a tener mucho cuidado pero si yo yo puedo decirle en este formato ¿dónde quiero como punto de referencia que se pegue? yo necesito en la mitad de la página si le digo en la mitad de la página se va a poner en la mitad de la página para que empiece a trabajar ¿sí? y esta medida va a ser respecto al lomo ¿cuál es el lomo? es el límite o el filo de la página ¿ok? ese es cuando tienes ancla después va a salir una función que dice ancla solamente hacer un clic en ancla me va a permitir desanclar este formato pero por el momento me está permitiendo solamente hacer unas modificaciones con respecto a la ubicación del documento ¿ya? posición anclada punto de referencia centro ahí está marco de texto claro marco de texto ¿sí? y le voy a decir aquí respecto a X y si respecto a Y le voy a dejar en cero le voy a decir ok para que de esa manera mis opciones miren ha cambiado inclusive el tamaño y hay texto de por medio que se está modificando miren porque ya me permite que el texto se acople a esta imagen entonces nuevamente vamos a trabajar por aquí o vamos a ir aquí y le vamos a decir objeto y aquí vamos a buscar las opciones de objeto de anclado y le voy a decir liberar ¿ya? objeto objeto anclado y le voy a liberar al yo decir el liberar ya se terminó ya no pertenece ahora sí puedo llevármelo a donde yo quiero pero acá tengo un problema de que yo necesito que esta imagen sea debajo de este texto sea encima perdón del texto entonces ¿qué voy a hacer? utilizar mi imagen utilizar mi imagen para ponerla en esta posición y aquí voy a utilizar lo que ya hemos visto señal texto ventana señal texto y aquí yo le voy a decir que lo que necesito que se vea de esto quiero que el texto se ciña a la imagen o quiero que alrededor de la imagen haya texto si le pongo alrededor de imagen haya texto entonces ahora sí se va a acoplar mejor miren pero también le puedo decir que esta imagen yo necesito que se acople de forma automática en todo el contorno o también le puedo decir que le dé un margen tanto al saltar el objeto miren para que de esa manera haya una pequeña separación entre el límite del texto y la imagen cuando le doy saltar texto saltar objeto igual va a pasar aquí una vez liberado ya se han liberado todos los objetos entonces ahora sí puedo trabajar directamente con cualquiera de ellas si yo necesito hacer un salto necesito poner una opción de que se se ciña alrededor de la forma que se vaya o que se genere un cuadro automáticamente si tiene el anclado aquí voy a hacer un clic nuevamente en este formato voy a ir a objetos voy a decirle objetos anclados y le voy a decir opciones la misma opción pero en este caso le voy a decir que necesito uno a la medida cuando yo le digo a la medida le voy a posicionar donde necesito el trabajo si miren que aquí le estoy posicionando punto de referencia centro centro va a ser mi punto de referencia si y le voy a decir ok entonces con estas opciones nuevamente me voy a objeto y le voy a decir liberar ya está liberado me voy a posicionar aquí en la mitad si aquí me voy a posicionar ahora para que funcione de esta forma y con mis opciones de ceñir texto voy a poder darle un mejor salto pues a la imagen ahí ya está más estructurado está más diseñado está mejor posicionado ya no tiene tanto que estar pegado a la imagen miren ya puedo modificarlos aquí igual nuevamente necesito que esta imagen se pueda mover voy por aquí está liberado está posicionado está anclado clic derecho opciones de de anclado objeto anclado opciones le voy a decir manual la medida le voy a modificar le voy a poner un punto de posicionamiento le voy a decir que quiero a la parte de arriba igual a este lado y a este lado también y luego lo voy a decir ok una vez que le diga ok tengo que ir otra vez a objeto opciones de anclado y le voy a pedir liberar una vez liberado ya puedo modificar y a este formato le voy a aplicar el texto ahí está igual con esta imagen esta imagen también está anclado clic derecho objeto anclado opciones voy a decir a medida voy a poner un punto de marco referencial igual aquí en estos objetos y le voy a decir ok una vez hecho eso clic derecho objeto anclado y también tengo aquí la opción liberar y ahora puedo decirle que quiero ceñirlo para que tenga un salto y automáticamente puedo incorporarla donde corresponda la imagen ahí está dando la estructura formato a todo mi contenido ahí está esas imágenes también puedo hacer lo mismo selecciono anclado clic derecho opciones de objetos anclados opciones le puedo decir nuevamente a medida marco un punto referencial para saber donde necesito agregarlos marco toda la referencia y le digo ok después a esta misma imagen clic derecho objetos anclado liberamos listo ya está liberado igual a esta imagen que está aquí nuevamente objetos anclados donde estamos ah pues ahora sí objetos anclados opciones opciones modifico modifico las opciones a medida punto referencial trabajamos aquí y le decimos ok clic derecho opciones de anclado liberar ya está liberado el objeto ahora puedo trabajar sobre él y decirle que necesito que haga un salto ahora necesito trabajar sobre él y le voy a decir que también haga un salto entonces este objeto va a poder modificarse desde aquí y este me va a dejar libre para poder ubicarlo mejor posicionado se ha movido el cuadro del contenedor con la imagen y ya están desancladas esto va a pasar cuando salen estas imágenes si preguntas con objetos anclados como quitamos como agregamos como agregamos por más ese ese open tile lo ha copiado desde desde el documento de internet todos aquí de word todos aquí de word pero porque está anclado ahí porque está junto con perdón porque son imágenes así es porque son imágenes que están están configurados en el mismo word con con las opciones que tú mencionabas anteriormente el cuadrado el posicionamiento entonces están configurados muy bien entonces por eso es que cuando se jalan automáticamente también se posicionan y como ya están configurados en el posicionamiento ya están con imágenes posicionadas entonces cuando los llevo ahí en design no se va a poder mover pero si hay alguna distorsión no lo voy a poder hacer nada entonces primero tengo que modificar las opciones luego liberarlos para que sean manualmente movibles entonces aquí ya puedo editar un poquito más y puedo corregir algunas opciones si es que fuese el caso pero si al iniciar si al ingresarlo me doy cuenta de que el formato se ve bien me doy cuenta de que las imágenes están perfectamente cuadradas no tengo que hacer nada entonces ya no tengo que liberarlas pero si no si tengo que liberarlas y desanclarlas para que pueda modificarse el trabajo y aquí ya voy generando mis opciones de presentaciones así se va a ver mi documento equilibrado todas las imágenes no vamos a tener ningún objeto que esté mal posicionado si están las imágenes dentro del contenedor dentro de su contenido y no hay problema para ello y todo fíjense que trabajando solamente con capa de igual capa y ahora sí como estas son imágenes ya desancladas entonces miren si podemos seleccionar nuevamente todas las imágenes que vemos aquí seleccionamos todas las imágenes activo mi capa y como todas están en texto las puedo subir ahora a imagen todavía hay un objeto que debe estar jalado por aquí que no me va a permitir hacer esto pero eso lo vamos a corregir ahora sí ya se subió ya subió a ver aquí esto ya subió a ver aquí esto ya subió por aquí debe estar el tema entonces esto ya subió a ver por aquí esto ya subieron todos estaba mal seleccionado este objeto entonces ahora si yo quito aquí la visibilidad de las imágenes se van todas las imágenes miren que se van todas las imágenes y si activo la visibilidad se aparecen todas las imágenes me voy a texto quito texto se van todos los textos menos las imágenes y así ya puedo tener una mejor ubicación y trabajo un mejor ordenamiento como les decía este llamado ok preguntas por favor no hay preguntas hola están durmiendo están durmiendo con el coche tigre ok está haciendo frío entonces así es como vamos a poder organizarnos nuestros documentos ok ahora aquí viene la pregunta que hizo Ruth yo les decía de que podemos trabajar con texto cuando trabajamos con texto tenemos aquí las opciones miren el mismo cuadro que me preguntaba Ruth les explicaba el viernes también sale aquí en este formato si aquí tenemos todas las opciones aquí si yo quiero por ejemplo Salomé Martínez quiero seleccionar Salomé Martínez y decirle de que todo sea mayúscula aquí tengo las opciones de mayúscula Salomé Martínez si yo le digo no lo quiero que se vea como versalitas ahí está versalitas ya entonces de esta manera voy a poder organizar este efecto lo mismo lo mismo que hemos visto allí vamos a trabajar aquí pero hay otra cosa también que también lo hemos visto en Illustrator y que también tiene InDesign es la opción de texto y tiene el objeto de poder nosotros cambiar mayúscula a minúscula si queremos si tenemos la opción de cambiar mayúscula a minúscula también podemos hacer este objeto aquí este ya parece más Word cuando usted quería cambiar escribió todo y para no estar borrando escribiendo nuevamente lo puede decir sabe que quiero todo en minúscula por título por frase o mayúscula si esos objetos ya es algo que usted ya va va a acostumbrarse a poder trabajarlo una vez que pues se equivocó y quiere todo mayúscula lo coloca de aquí o también lo puede hacer el conteo desde este formato si desde aquí desde este modo esto solamente me permite llevar a mayúscula pero no me permite llegar a minúscula a no ser que lo vuelva a desactivar pues no se lo damos aquí volvemos y quitamos miren ahí está uno activa otro desactiva ya sencillo texto profesor ¿dónde dijo en objeto? si selecciono primero aquí Salomé Martínez texto texto y aquí dice cambiar mayúscula a minúscula desde ahí puedo hacer que esto cambie automáticamente o si no quiero utilizar la opción de texto en menú texto me voy aquí miren estoy seleccionando el texto y como estoy seleccionando el texto está activo mi herramienta de texto y mis opciones de herramientas también están activas correspondiente a texto entonces aquí también tengo la opción que ya hemos visto texto pero profe yo no lo quiero ver así quiero verlo como lo hemos visto en Photoshop en Illustrator ok listo ventana va a texto y tablas y aquí le va a decir que quiere caracteres y ahí está el mismo formato lo mismo que sale aquí está aquí lo mismo idéntico no hay nada distinto si no hay nada distinto ahí podemos trabajar con sus configuraciones esto también lo hemos trabajado por ejemplo con opciones de tachado y las opciones de subrayado que ya lo hemos mostrado aquí inclusive cuando yo necesito que esto se pueda subrayar y fíjense que si yo necesito que Salomé Martínez salga subrayado voy a seleccionarlo y le voy a decir donde lo necesito poner el subrayado fíjense que ahora se encuentra abajo le voy a cambiar un poco el grosor o el formato de grosor que está aquí ahora y le voy a decir un desplazamiento de uno para que baje a mayor cantidad va bajando a menor cantidad miren lo que va a hacer va a subir un poco Salomé Martínez ya yo le voy a decir ok y lo voy a subir un poquito el tamaño miren donde está el subrayado ahora si ya le he subido un poco para darle un estilo distinto a mi tipo a mi documento a mi formato a mi libro a mi obra a mi credo a mi hoja de vida le estoy dando un significado distinto necesito agregar otro formato aquí me voy a posicionar nuevamente aquí me voy a esta opción y le voy a decir opción de subrayado si miren está menos 11 ok entonces subrayado activado le voy a quitar aquí esta opción para que me diga que no voy a modificarlo si no lo puedo modificar y puedo cambiar el tipo también de grosor para que se vea como se refleja aquí ok y le vamos a modificar de esta manera el tamaño o el grosor del trazo ahí está desplazamiento a menor escala para que suba un poquito más grosor un poquito más y decimos ok miren ahora se ve así también ya lo hemos visto este formato es parecidísimo a Illustrator las mismas condiciones que tiene ahora cuál es el subrayado aquí Lolita o Salomé Salomé por el formato que estamos dando ok y si necesito que también aparezca párrafo como también lo hemos visto voy a ventana texto y tabla y les digo párrafo y aquí están iguales las dos opciones si ahí está lo pongo para que sea en el mismo lugar que tiene aquí las alineaciones que más tiene las tabulaciones los sangrados para que el texto no se vea muy pegado se corra un poquito más si tiene los los espaciados entre párrafos tiene las capitulares también lo tienen aquí las líneas que va a utilizar las letras que va a utilizar capitulares cuántos caracteres van a utilizar necesito sombras o bordes también los puedo modificar desde este formato ya necesitamos realmente que podamos dedicarnos un tiempo a esto o o lo podemos pasar porque como le hemos visto desde Photoshop y Illustrator ahora creen que es necesario tocarlo ahora para ver cuáles son las funciones porque son las mismas son las mismas opciones si hay alguna dificultad me avisan por favor para ver si lo tocamos si no nos podemos dejar lo pasaríamos espero avance ok listo entonces esto ya creo que está claro una consultita esta parte de lo que nos está explicando nosotros lo podemos hacer cualquiera de esas formas ya podemos ir trabajando ya el texto a nuestra manera que lo podamos adaptar al recrido a ver lo que estoy haciendo ahora es enseñarles cómo funcionan las herramientas todas las herramientas y no tanto sería a ver qué pasa no sería aplicarlos para que se pueda hacer mejor utilizado en el credo personal no sé si me si me puede entender por ejemplo aquí este formato o esta imagen que está aquí yo necesito modificarlo para que no sea puro texto entonces necesito darle un espacio con con imágenes ahí está muy parecido muy parecido en realidad si se pueden hacer todas las opciones el tema es que InDesign es mucho más digital es mucho más editorial no tanto como Word netamente como para el objetivo hacer un documento sino es un poco más más el formato editorial quéунд en realidad no se mueve el texto no se mueve el texto no le vuelve no le vuelve de leverage ahora sí importante dónde está encajamos aquí a esto aquí le vamos a decir que enseñe al texto tengo margen, me he saltado. Ahora sí. Ahí. En diseño también se puede suavizar también, ¿no? ¿Cómo se puede suavizar? Sí, igual, les podemos quitar opacidades y vemos que está muy encendido. ¿Puedo acertar que hay? Sí. Ahora, nosotros hemos bajado. También se puede justificar acá normal, en las columnas. Aquí tienen las opciones en párrafo, miren. Aquí en la opción de párrafo, ustedes pueden seleccionar todos los formatos, ¿sí? Podemos seleccionar todos los párrafos y este formato nos va a justificar. Miren, solamente marcando párrafos. Si necesito que todo se justifique, ah, y tengo también la opción separar. Recuerdan que cuando trabajamos el viernes decíamos que no queremos, quieren como como huérfanos. Aquí hay un huérfano, por ejemplo. Aquí hay un huérfano. Un huérfano que le ayuda a eso. Desde. Hay un huérfano que se ha separado. No hay problema. Pero es en serio. Acá hay un huérfano porque se ha separado de la palabra correcta. Ah, el huérfano, el huérfano es cuando se... Cuando hay una separación de la misma palabra. Ah, sí, de la misma palabra. Ok, entonces aquí yo puedo decir que no quiero que se separen. Miren, ya está. Voy aquí y marco otra vez esta misma opción. Me posiciono por aquí y le digo que quiero justificar. Justificado y no quiero que haya este huérfano. Entonces. Profesor, quiero conocer a la viuda. ¿Cómo te hace la viuda? La viuda, la viuda. Vamos a ver una viuda por acá. Si esperemos encontrar una viuda. Porque ahora no, no, no. Vamos a ver. Te invito para comer y un burlo como participaño del maestro Walter. Ojalá, ojalá venga, ojalá venga. Uy, a ver, miren, aquí hay una viuda. Aquí hay una viuda, miren. Miren esa, miren. La clase la terminamos en el rulo, el viernes. Miren aquí, aquí hay una, aquí hay una viuda, este, Alex. Mira, aquí está. Mira, en resumen, el fin propuesto era conseguir una solita. Mira, ¿qué hace ella ahí? ¿Qué hace esta línea cuando su párrafo está aquí? Mira, yo lo puedo justificar, claro. Ahí está justificado. Vamos a, espérense. Vamos a posicionarnos ahí, lo justificamos. Ya está justificado. Pero sigue este texto aquí. Y todavía tienen, es una viuda con huérfano incluido. ¿Por qué razón? Porque está solo en la línea de texto. Y aparte de eso, tiene una palabra cortada, herramienta. Sí, pero que no se hagan la reita, dice erra. Eso se llama huérfano. Porque se ha cortado la palabra, herramienta la palabra, pero hay un recorte. Entonces se ha separado de su originalidad. Se llama huérfano. Y esto, y esto que ves aquí se llama viuda. Porque del grupo total que tiene en el párrafo, solamente quedó esta línea solita. ¿Verdad? Ah, o sea, la viuda es la que separa la línea de texto. La que separa. Y la huérfana es la palabra. La palabra, exactamente. Así es, mi amigo. Ok. Ah, la huérfana es la palabra y la viuda es la línea de texto. Así es. Mayor. Ay, esa analogía le da, ¿no? Así es. La huérfana siempre va a ser menor que la viuda. Sí. Ajá. Y la viuda siempre va a ser mayor que la huérfana. Entonces, cualquier un y otro, tú lo lo ves. Pero acá hay líneas de texto. Ah, ya no. Yo aprendo con analogías. No, no aprendo. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Está bien, Álex, está bien. Ok. Entonces, esa es la forma como podemos ir por nuestro documento. ¿Sí? Y hay algo más que debemos tener en consideración. Claro. Hay algo más que debemos tener en consideración. Es lo siguiente, ¿no? Ustedes, para dar una estructura al documento, ustedes pueden ir modificando. Por ejemplo, acá tenemos estas opciones. ¿Sí? Estos de aquí. Estos pueden ser considerados como un párrafo, que ya lo vamos a ver ahora. Pueden ser considerados como un estilo de párrafo. Este es un párrafo. Yo sé que es un párrafo porque están dentro del documento y podemos modificarlo como tal. ¿Sí? Podemos justificar este párrafo o podemos también darle una opción de que no se separe para que no tengan nada en el cuerpo, no de por medio. Igual aquí. Lo mismo va a suceder. ¿Sí? Y así. Si yo quiero que esto funcione mucho más rápido, pues entonces tengo que seleccionar todo el contenido. El documento, que es hasta aquí. ¿Sí? Y a este formato le voy a decir lo siguiente. Justificar. Y una vez justificado, le voy a pedir que por favor no tengan ninguna separación. Y de esta manera ya no hay ningún huérfano sobre la línea de trazo. Inclusive ya viuda desapareció porque ya tiene más grupo de texto en cual se va a poder facilitar las opciones de modificación. Profesor. Dime. Solamente ahí hay un chat para que selecciona el separar. Al desactivar ese chat, ya estas se acomodan en cada párrafo y ya no quedan viudas ni huérfanas. Así es. Exactamente. Esa es una ayuda. Ya. Pero hay que tener cuidado, Anita, porque por ejemplo aquí, mira, aquí hay una viuda otra vez. Solito. A pesar de que ya está. Pero hay que tener cuidado por el hecho de que cómo está compuesto el texto. Entonces, si ya no se puede hacer más, ¿cómo vamos a modificar aquí, por ejemplo? Voy a tratar de quitar aquí opciones, por ejemplo. Para que el texto mismo se pueda acoplar. El texto mismo se acople, por ejemplo. Sí, aquí se acople el mismo texto, miren. Voy a reducirlo. Ahora sí, ya se ha corregido. Porque tal vez hay mucho espaciado dentro del contenido que está teniendo. Entonces, de esa manera podemos corregirlo. Sí, ahora este mismo formato está aquí. Yo le puedo decir hacia arriba como inicio para que este contenido pues tenga aquí. Este párrafo está utilizando también la opción de justificado. Entonces, por eso es que se nota de esta manera, ¿no? No se ve tan bien apropiado. Entonces, aquí juntamos de esta forma para que se acople el contenido. Igual aquí también lo vamos a modificar para que no se tenga esa separación del contenido. Miren. Y ahora ya voy ordenando mucho más mis opciones de trabajo. Así de simple. Y empezamos por aquí, ¿no? Ok, miren. Ya vamos a llegar a ver esta también porque vamos a enumerar todo lo que es páginas. Dentro de las maquetaciones vamos a encontrar todas las opciones. Ir a página tal, tabla de contenidos. Vamos a crear página, diseños. Ya vamos a ver todos esos formatos, ¿sí? Entonces, esta es la manera como vamos a poder nosotros generar nuestros documentos en InDesign. Entonces, preguntas, por favor, antes de seguir avanzando. Profesor, tengo una inquietud. Por ejemplo, cuando, supongamos que el documento del credo son 15 páginas. ¿Todas las 15 páginas se van a adherir a los pliegos o solamente se van a adaptar a la cantidad de pliegos que se ha creado? Se van a adaptar a la cantidad de hojas que tú estás colocando. Entonces, me convendría trabajar en dos columnas, ¿no? Se ve más estético. Hemos visto que pueden hacer hasta tres, dos o uno. Ustedes mismos pueden manejarlo, ¿no? Ahora, el hecho de que trabajes en una columna como esta no indica de que se va a ver todo el panorama. Por ejemplo, voy nuevamente aquí a colocar una imagen en esta opción y le voy a decir colocar. Y voy a traer este mismo formato y le voy a decir aquí, miren, aquí hay una sola columna. Miren cómo se vería este documento. ¿Sí? Pero también hemos aprendido, no sé si hay dudas con esto, también hemos aprendido, que este cuadro contenedor de texto que estás viendo aquí, yo lo puedo configurar. No voy a configurar la página. La página tiene una columna. Voy a configurar el cuadro de contenido. Y a este objeto yo le voy a decir lo siguiente, que yo necesito, por ejemplo, a estas opciones, trabajar con las opciones de marco de texto, con control B. Y si no me acuerdo de hacer clic derecho, no sé dónde está, puedo seleccionar nuevamente mi cuadro de contenido, me voy a texto y tengo la opción aquí de, perdón, en objetos, y tengo la opción de trabajar con opciones de marco de texto también. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es igual. Miren, opciones de marco de texto, control B. Fíjense que esto tiene una sola columna. La página tiene una columna. ¿Sí? La página es de una sola columna nada más. Completa, como lo ves ahora. Pero yo puedo hacer que este cuadro contenedor también se convierta en columna. ¿Sí? ¿Y cómo le hago eso? De la siguiente manera. Yo puedo decir aquí, si necesito alguna columna, miren, dos columnas. Que no indica de que sea la página. La página tiene una columna. Lo que estoy manejando es el cuadro, el cuadro delimitador, contenedor de texto. ¿Sí? Eso estoy manejando. ¿Minimiza las letras? No, no minimiza. Lo que hace es de que de lo que está trabajando directamente lo va a convertir en dos columnas. Igual. Como si fuese la página. Eso salió de objeto, exactamente. Entonces, miren, lo único que ha hecho es que al cuadro contenedor de texto lo ha convertido en dos columnas. Eso es lo único que ha hecho. ¿Ok? Yo puedo modificar un poco esto. Claro que sí. Yo puedo modificar. Puedo bajar el ancho para que se vea más pegado. O puedo subirle también el ancho para que sea un poco más separado. No la separación de la medianila, sino del ancho total de la página. Espero que nos podamos entender en esta parte. ¿Sí? Cuando yo le bajo la anchura, está bajando no la anchura de la página. La página sigue siendo igual. El cuadro, el cuadro contenedor de texto es lo que estoy reduciendo. ¿Sí? Para que me deje un pequeño espacio. Si es que yo quiero. Si no, no hay problema. Le puedo subir hasta el límite de la página para que se pueda manejar de forma mucho más apropiada. ¿Cómo se puede trabajar para, cómo se puede poner unas notas publicitarias? Se podría decir, ¿no? Como notas, como opciones. Un dato, un dato. Exacto. Entonces, ¿pero qué va a pasar aquí ahora? De que a este formato, fíjense que tengo, le voy a decir ok ahora, ¿eh? Miren. Hay dos columnas, pero la página tiene una sola columna. Pero eso no, 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 no tiene nada que ver. Porque lo que estoy trabajando es sobre el cuadro contenedor. Y me es mucho más fácil. ¿Sí? Para poder ordenarme. Tal vez si lo ves mejor así, pues está bien. Sí. Hola. También hemos visto esto el día, el jueves y viernes. Estuvimos viendo el cuadro contenedor, cómo configurarlo. Sobre el texto. Si yo necesito seguir modificando, pues bueno, solamente me voy aquí, clic derecho y le voy a decir opciones de marco de texto. Y aquí le voy a pedir que por favor me dé un espaciado de margen. Los espaciados de margen es para que las letras no queden muy pegados a las opciones. Pero recuerden que esto solamente va a trabajar sobre el inicio y sobre el final. No sobre el centro de la documentación. ¿Ok? Si yo le digo que quiero incrementar, miren, incrementa solamente aquí, al inicio y al final. La parte central no se mueve para nada. ¿Ya? Ese es siempre y cuando no querramos que se vea tan pegado, tan preciso, tan exacto el formato. ¿Listo? Y ahí le decimos ok. Ahí. Esa es una forma muy práctica de poder hacer que mi texto se convierta en columna. Y eso que no hemos visto todavía página de maestro, va a ser mucho más fácil. Solamente configuramos una página y el contenido se va a copiar automáticamente. Entonces ya vamos a llegar a ese punto. Listo. Preguntas, por favor. Hemos visto hoy anclado, hemos visto capas, cómo desanclar y anclar. Doctor, claro. En este caso, para que no sea más estético, nuestro trabajo sería de preferencia trabajar en una sola columna, ¿no? O en dos columnas. ¿Cómo sería mejor? Eso va a depender mucho de la estructura que voy a hacer. Si estoy haciendo un libro en formato manuscrito, si quiero hacer un libro en formato manuscrito, con una retícula manuscrita, pues me va a servir de una sola columna. ¿Sí? Esto de aquí es la retícula que hemos visto. Le voy a mandar la diapositiva para que lo recuerden. Eso de ahí es manuscrito. Si yo necesito trabajar en manuscrito de esta forma, pues perfecto. Si yo necesito trabajar. Este es una retícula manuscrita, una retícula manuscrita. No es un texto manuscrito, es una retícula manuscrita. El formato es uno solo, nada más. Que cuando yo quiero trabajar con retículas de columnas, esta es la forma. ¿Sí? Y si quiero trabajar con modulares, pues entonces tendré que hacer mis maquetaciones y decirle que quiero crear guías. Y dentro de las guías, perdonen, nuevamente dentro de las guías, crear guías, le voy a decir que quiero generar dos o tres filas. Miran cómo va generando tres filas. Y quiero generar dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Ahí está. ¿Sí? Cuatro columnas. Ok, miren. Estos son modulares. Porque estoy modulando, estoy dando espacios suficientes como para yo poder trabajar. Se ve mal, se ve bien, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Todo tiene un porqué. Ah, a ver. ¿Sí? Si hacemos una revista, si hacemos algún... Excelente, excelente. Exacto. Ahí es donde se trabaja y se utiliza mucho el programa Genesign. Podemos modular, podemos trabajar, podemos poner retículas, jerárquicas, lineales, columnas, manuscritas. Son las formas que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Cuál? Eso ya lo dejo a usted. A ustedes, perdón. A ustedes, en forma general, les dejo a ustedes para que determinen cuál es la mejor manera de poder utilizar. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Hemos aprendido ya a jalar imágenes. Todas. Todas las preguntas. Todas, profe, todas. Evelyn, dime. Dime, Evelyn. Voy a practicar, profe. La imagen, cuando ustedes ingresan una imagen, que es una imagen, que es una imagen, por lo general, no se crea la imagen directamente. Pero si usted quiere generar una imagen, una imagen con un formato. Por ejemplo, aquí yo tengo opciones de anclado. Mira, esta imagen ya está desanclado. Todavía no puedo hacer nada con esta imagen. Pero si la imagen que usted tiene, tiene un formato, ya tiene una estructura, tiene un trazo, tiene un posicionamiento. Son imágenes que ya vienen configuradas con el documento. A esas imágenes es la que les debemos de quitar el anclaje. Quiten el anclaje de las imágenes. Selecciona la imagen, si quiere hecho, opciones de anclaje. Modifica, luego van y lo liberan otra vez. El desanclaje es para editar la imagen. Así es, para modificarlo, para trabajar. ¿Cuándo quiero abrir el programa en el centro? Ah, ok. A ver, señores. Hay dos cosas muy interesantes aquí. Ya son las cinco. Nos quedan dos minutos. Dos cosas muy interesantes. Cuando usted, ayer hablaba con Walter, en la noche. Y ahorita María me dice que tiene una dificultad. Hay dos cosas muy distintas. En el caso de Walter y María, casi no es similar. Por eso lo estoy tomando como referencia, Walter. En el caso, la memoria, la memoria, la memoria no impide de que el programa, bueno, sí impide que el programa no se ejecute correctamente porque no tiene la capacidad suficiente de lectura. ¿Ya? Pero hay dos cosas muy importantes. Hay que saber si es el problema de almacenamiento o es problema de memoria. Cuando el disco duro tiene un propósito de que se va a llenar completamente, entonces el sistema no va a poder abrir ningún programa. Ningún programa va a poder abrir porque el disco duro ya está completamente lleno. No tiene cómo hacer que eso levante o cargue. Y no es tanto por el tema de memoria también. Entonces, ¿qué va a suceder? Que llegará un punto donde la memoria, el disco duro está completamente llena y ya no tiene espacio para ejecutar los archivos que abran Windows. Entonces, ¿qué va a pasar? Ningún, no vas a poder perder tu computadora. Va a salir un error que no se puede, no se puede porque el disco duro está lleno. Entonces, hay que ver la diferencia entre ambas. ¿Sí? Uno es el tema de almacenamiento y otro es el tema de memoria. Almacenamiento es para guardar todo lo que necesitamos. Memoria es para que el programa se ejecute. Pero para que el programa se ejecute, no solamente necesita memoria, sino también necesita espacio para que eso suceda. Entonces, si no tiene espacio, no va a funcionar muy bien. Si en tu caso, María, tú abres InDesign y tienes una dificultad de que se va lenteando, eso sí puede ser un problema de memoria. ¿Sí? Eso sí puede ser un problema de memoria. Que no te está permitiendo o no soporta la cantidad o capacidad de memoria. Si has trabajado con Illustrator, si has trabajado con Illustrator, con esa misma máquina y no has tenido problema, entonces no es un problema de memoria. Ahí debes ver, hay que buscar otras formas de cómo ayudarte de que esto se pueda solucionar. ¿Sí? Y a ver más tarde, si... Ahorita ves otras cosas. En cuanto me... Puede ser problema de memoria más que todo, porque por más que a veces la máquina sea buena, se lentea. El programa de diseño gráfico lo lentea siempre. Yo he tenido muchos problemas que ha sido de... Todo ha sido prácticamente hasta el estudio eléctrico, pero igual ahí se te sufro, porque igual se vuelve lento y a veces el internet que es malo es otro factor. Ah, claro. Pero ahí vas a ir y... Entonces, María, eso puede pasar, María. Y eso me pasa, me pasó hace poco, cuando queríamos hacer los 3D, por ejemplo, nunca, nunca, por lo general no es que no digo nunca, sino durante todo el tiempo que enseñaba, no tenía esta dificultad y que no se podía activar mis 3D. Siempre trabajaba tranquilo y normal y corta bien, pero hubo un problema donde ya se está coflando. Pero eso también puede ser mucho por el tema de los programas que tengamos instalados. Hay programas que a veces están trabajando en segundo plano y eso también hay que saber configurar, pero eso sí no los pueden enseñar aquí, porque si ustedes cometen un error en la computadora y tocan algo que no corresponde, se va a bloquear completamente. Y después van a decir, yo les enseñé. Entonces, eso sí les recomiendo que puedan ver a alguien que conozca el tema de cómo hacer que los programas en segundo plano se puedan bloquear. No entren a tallar dentro de este formato. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para cuando tú cargas el sistema operativo, cada vez tu computadora, no demore tampoco en cargar tu sistema operativo, porque lo que hace es, busca primero otros programas, porque están en segundo plano activos, para que se pueda ejecutar. Y eso también hace un poco que la computadora baje la velocidad en su momento de lectura. Pero sí, pero eso es un tema que ya les pido que puedan buscar alguien que ayuda, en alguien que conozca el tema y que lo manejen muy bien, ¿no? Para que después no tengan inconvenientes. ¿Ok? Ok, señores. Ahí me voy a quedar, entonces. Esperemos que puedan practicar esto. Y si hay dudas, igual me las de saber para tratar de resumir otra vez y ver la forma de cómo explicarlo mejor. ¿Sí? Nos vemos, señores. Hasta mañana. Gracias, profesor. Chao. Nos vemos. Chao. Disculpe por la demora. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No pueden entrar. Disculpe. Hasta mañana, profesor. Hay un mensaje que les mandé a su WhatsApp, por favor, les mandé a su WhatsApp un mensaje personal. Espero que me lo reenvíen, información. Profesor. Profesor, no se olvide de ayudarme con mis hojas. Sí, 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 con pliegos. Es que no lo busqué, pero ahorita la debemos. Gracias, profesor. Cómprate cuatro. Cuatro.